Entonces, cuéntanos un poquito sobre el proceso de que el alumno ingresa y va avanzando desde un dibujo hasta el prototipo ya final, ¿no? Claro. Hay diferentes fases en el diseño, ¿no? Todo comienza con esta necesidad o problemática que se tiene. Generalmente planteamos ya proyectos que esperamos que sean lo más reales posibles. Y esto comienza precisamente con el entendimiento de los problemas, de las necesidades, con una investigación, planteando estos objetivos, investigando y vaya, ya teniendo unos requisitos o requerimientos del proyecto. Ya con esto es lo que nos permite empezar este proceso creativo. Con las diferentes técnicas o estrategias creativas, comenzamos un proceso de mapas, conceptualización, bocetos. Esto es una representación bidimensional. Tenemos también diferentes formas de representarlo con diferentes técnicas. Y a partir de esto empezamos la creación o elaboración de modelos o maquetas. Esto puede ser a escala, pequeños, con diferentes materiales. Y esto nos ayuda mucho para ya pasar de lo bidimensional a lo tridimensional. Después de que tenemos ya nuestros modelos, maquetas, empezamos ya una fase de pruebas, ya con materiales. Y esto nos lleva a la elaboración de prototipos. Para esto tenemos que usar nuevas herramientas de representación bidimensional, como es la elaboración de planos de taller, planos de dibujo técnico, que es lo que nos sirve para la parte constructiva. Entonces, combinamos un dibujo a mano alzada, más que nada sketching, representación, con la parte técnica, con normativa, dibujo técnico, para que cualquier persona pueda entender lo que estamos haciendo y lo pueda construir. Y ya al momento de tener nuestro prototipo, que es elaborado como el primero de muchos, y de lo que se trata es que tengamos muchas pruebas y realicemos muchos modelos, maquetas o prototipos para llegar ya al definitivo y comunicarlo y tener ya una estrategia inclusive de venta. Muy interesante. Claro que entonces nuestros alumnos manejan estos prototipos para el mercado y ya ingresar al mercado laboral. Pero, ¿aquí producen, fabrican todos estos productos o los alumnos los desarrollan con sus habilidades? Los pueden realizar aquí mismo en la universidad. Como te mencionaba, tenemos talleres que ayudan para que los alumnos puedan fabricar sus modelos, maquetas, prototipos aquí en la universidad. Entonces, contamos con la maquinaria y el herramiental necesario para que ellos puedan cubrir esta área de representación tridimensional. Pues muy interesante. Entonces, Sergio, tú hablas sobre investigación y hay una rama muy semejante a ellas, lo que es la publicación. ¿Tus alumnos y maestros empiezan a dar a conocer sus productos? Por supuesto. Hemos tenido muchas satisfacciones. De hecho, en los últimos dos años, alumnos de tercer y cuarto semestre han presentado ponencias en congresos internacionales. Esto es porque hemos dado mucho énfasis en la investigación, en estas materias de metodología para la investigación de diseño, taller de método, que es donde los alumnos empiezan a relacionarse con la parte de la investigación y apoyándose en los maestros investigadores que tenemos. Pues esto ha facilitado que los alumnos tengan un foro de expresión y de comunicación para sus investigaciones. Por lo tanto, ya hemos tenido la participación de estos alumnos en estos congresos y también en publicaciones al lado de sus maestros investigadores. Esto nos ha ayudado mucho para que el programa también se fundamente en algo teórico, no nada más en lo práctico. Creemos todos que al momento de entrar a esta carrera, pues todo va a ser práctica. Vamos a hacer, a construir, a dibujar y no debemos de tener siempre una base teórica en la cual fundamentar nuestras propuestas. Aunado a esto, como sabemos, en los últimos semestres los alumnos desarrollan sus proyectos de titulación intracurricular y es para nosotros muy importante que no únicamente se queden estos proyectos aquí en la universidad, sino que también se difundan y se divulguen. Por lo tanto, desde hace 10 semestres desarrollamos nuestra Expo Diseño Industrial que la hemos tenido en diferentes áreas de la ciudad, fuera de aquí de nuestra institución porque nos interesa llegar a otros lugares y a que nos conozca más personas. Y no solamente en estas exposiciones mostramos los productos que realizan en todas las materias o talleres de diseño, sino que también dedicamos un espacio para que los alumnos que están egresando presenten y divulguen sus proyectos de titulación intracurricular. Entonces, es una forma de que la teoría y la práctica se combinen y que se divulguen, que se divulgue el conocimiento. Es muy importante para nosotros que se conozca lo que estamos haciendo en nuestro programa. Pues muy bien. Sergio, yo quiero preguntar por último sobre la situación geográfica. ¿Cómo Ciudad Juárez y el Diseño Industrial han hecho o han cruzado esas barreras hacia la globalización? Mira, Iván, creo que nosotros, el programa de diseño industrial, que está por cumplir 14 años, ha sido punta de lanza para esto. Somos la única institución en esta frontera que oferta la carrera de diseño industrial. Y hasta hace algunos años éramos la única en el estado de Chihuahua. Es bien importante para nosotros porque, si bien es importante que nos relacionemos con otros mercados, entender otros materiales, procesos, entender cómo se trabaja el diseño industrial, inclusive aquí en la frontera, que dista mucho de cómo se trabaja en el centro del país. Aquí tenemos un mercado, el mercado manufacturero, es muy importante para nosotros. Hasta hace algunos años, pues solamente trabajaban en estos puestos, en la industria manufacturera, ingenieros. Y había lugares o espacios de trabajo que estaban destinados para los diseñadores industriales, sin embargo, como no se conocía qué hacíamos nosotros, pues no se ocupaban esos espacios. Cada vez más estamos dándonos a conocer en este sector y tenemos muchísimos ya egresados y alumnos que se están desempeñando satisfactoriamente y con muy buenos logros dentro de esta industria, haciendo diseño industrial. Entonces, creo que poco a poco nos estamos dando a conocer y estamos también migrando también con egresados que se están destacando muchísimo. Uno de nuestros egresados, inclusive ahorita está haciendo una estancia en Europa, a raíz de que quedó como finalista en un concurso internacional. Entonces, creo que estos son muchos de los logros que hemos tenido y que nos van catapultando a otros foros para que se vea lo que es el diseño industrial en Ciudad Juárez. Bien, amigos, pues ya sabemos, nuestros televidentes, una opción más para nuestros futuros diseñadores. Es una charla muy interesante con el maestro Sergio Villalobos. ¿Algo que quieras agregar para nuestros televidentes? Pues que en verdad esperamos que si tienen algunas dudas o si están interesados en estudiar en nuestro programa, pues que acudan aquí a la coordinación en el YADA, en el edificio B, que también nos sigan en redes sociales y que nos busquen también, si quieren conocer un poquito más también del programa de diseño industrial, los invitamos a que lean Índigo, que es la revista digital del programa de diseño industrial y ahí podrán conocer un poquito más de lo que hacemos los diseñadores industriales. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Al contrario. Bien, amigos, agradeciendo al maestro Sergio Villalobos, coordinador de diseño industrial y esta invitación a su revista Índigo, de publicación de diseño industrial. Nos despedimos, queremos agradecer aquí a la institución y continuamos aquí en su programa Perfiles YADA.